hola mis queridos amigos de las criptomonedas y de las ocasiones fd como están criptomonedas de saluda y te dará esta aplicación amigos que obviamente ya lo traje al canal amigos y pueden verlo buscarlo se llama buffalo network pero en este caso quiero mostrarles un pequeño detalle que no les mostré en el vídeo anterior en el vídeo de presentación de esta aplicación y es que se puede depositar amigos y es taquear hacer staking o sea ganar intereses sobre nuestra criptomonedas ya sea usb de ltc y creo que era bnb también así que les voy a mostrar amigos y antes de hacerlo recuerden minar cada cada 24 horas y aquí van a poder ganar 20 mil tokens cada hora recuerden amigos cada hora si eres activo aquí vas a poder generar 20 mil tokens ahora vamos a ir en donde la carterita vamos a darle clic y para depositar es súper sencillo amigos como ven vamos vamos a poder depositar bnb usd usd trs 20 y ltc 20 amigos vamos a darle aquí en donde dice depósito vamos a darle clic vamos a esperar y aquí ya nos dan todas las direcciones amigos aquí nosotros debemos depositar podemos depositar bnbet obviamente en la red bet 20 o la bsc y bet 20 amigos vamos a poder depositar bnb bwcd obviamente también 20 red bet 20 pueden depositar creo que si lo van a depositar desde vinan solo admite depositar creo que a partir de 10 no recuerdo bien y usd también a partir de 10 que es la red trc 20 recuerden amigos trc 20 por eso empieza con la t si no empieza con la t no depositen amigos y vamos a ir a ltc que creo que también es la bet 20 porque empieza con la 0 x o con la o x como lo quieras llamar y eso sería todo amigos puede depositar no sé la cantidad que tú desees y ahora una vez que hayas depositado aquí les va a aparecer su saldo una vez que tengan el saldo amigos vamos a ir al cerdito aquí al cerdito o al chanchito como lo quieras llamar al puerquito y aquí una vez que tengamos ya nuestras monedas depositados aquí ya saben bnb bwc de vst o ltc una vez que tengamos supongamos que tenemos vamos a la moneda estable de usd aquí vamos a darle clic aquí y no aparece esto para poder esta que ya les había mostrado con el toque en bus pero ahora les voy a mostrar con de usd vamos a darle clic al signo más vamos a esperar a que abra y aquí lo que debemos hacer es poner el monto supongamos que nosotros tenemos 10 de usd vamos a poner aquí 10 10 y vamos a bajar y vamos a elegir el tipo de moneda que es de usd obviamente aquí de usd y le vamos a dar a este y obviamente yo no tengo ese saldo vamos a ir atrás y aquí en bus ya van a estar generando amigos hay aquí dice el mínimo de este o sea que se puede stackear desde 0.01 busd o sea que a partir de un busd ya podrías stackear amigos así que por 30 busd nos van a dar por ahora 50 mil de bus eso es muchísimo es un cuenta mil de bus y eso lo tendríamos que dividir 50 mil dividido 30 o 30 y 50 mil para que nos de verdad cuando nos va a dar por un dólar así aquí basta que a tu vez vas a va a aparecer tu veo ese de stackeado y los bus que vas ganando así que súper sencillo amigos o seguir nuevamente aquí y eso sería todo amigos para poder depositar y stackear la moneda cada vez que tengas aquí saldo puedes hacer lo mismo ir al cerdito y stackear la moneda bus que ya me te mostré como súper sencillito amigo la aplicación así que el link de registro te voy a dejar en la descripción del vídeo para que puedas empezar a generar ingresos ya sea gratuito cada 24 horas o viendo un anuncio cada una hora que nos van a dar 20 mil tokens que es muchísimo mío y aquí sólo nos van a dar 50 mil tokens por día y aquí estaríamos generando muchísimo más cada hora amigos viendo un anuncio y también podríamos generar aún mucho más si depositamos verdad no sé un bus de 10 bus de lo que tú quieras siempre con el riesgo de perder amigos así que nunca deposites dinero que no estés dispuesto a perder así que amigos nos vemos en el próximo vídeo bye bye